Vamos a conocer ahora los detalles que difundió la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para prevenir daños ante posibles inundaciones. Fue a través de una conferencia de prensa brindada por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, parte de su gabinete, Asimacri, aseguró que la ciudad está preparada para la lluvia que anticipó el Servicio Meteorológico. Y hoy el Servicio Nacional Meteorológico ha dado una alerta moderada, un evento previsto de menos de 40 milímetros. Es una cifra que la ciudad y su infraestructura pueden manejar perfectamente. Pero igualmente queremos estar en contacto permanentemente para ver cómo evolucionan las cosas. La primera medida es evitar las zonas inundables o anegables, quedarse en las casas hasta que pase la tormenta. Como segunda medida también evitar sacar los residuos, evitar sacar los residuos que puedan entorpecer el normal escurrimiento del agua y por supuesto mantenerse alejado de los árboles en caso de tormentas, de árboles o balcones o marquesinas que con los vientos puedan ser arrastradas en función de los vientos y las lluvias y tormentas. Con lo cual tenemos todo dispuesto para el caso en que se necesite. Para esta alerta que tenemos ahora no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente. Y además hemos reabierto los centros evacuados del barrio Mitre y del Sildañez que fueron los que sufrieron muchísimo en la última inundación para el caso en que los necesitemos de vuelta. Gracias. 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 Gracias.